El Ejército Argentino La plata de todos nosotros los argentinos El Ejército, la cúpula del Ejército arrastrada Le inició un sumario a este valiente capitán Todos tenemos que salir a respaldarlo Poner el cuerpo si es necesario Hacer un boicot Y a ustedes, a los que están en actividad Pongan las pelotas Y les autoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen que es un terrorista montonero Mierda Rosy Mierda vos Rosy Mierda vos Kirchner Masa y toda la lacra que hicieron pelota En las Fuerzas Armadas Argentinas Viva la patria carajo Viva el capitán volante A la mierda Rosy Te mereces lo peor Y ustedes los que están en actividad Pongan las pelotas Y los retirados todos en solidaridad con el capitán Manga de cagones Viva la patria carajo Yo soy Carlos Pambillón Viva la patria carajo Viva la patria carajo Viva la patria carajo Viva la patria carajo Viva la patria carajo